pero hacen cosas tan tan jóvenes que son y tienen toda una vida por delante y ahí andan con los dedos de la misión y va a todos yo me pongo el tapabocas cuando voy con ley a la mejor el rotavirus lo que hagan ustedes en la punta de la bueno te digo ya lo asesoneo porque antes que viene la noche pues ya viste andale andale chico que te metes mucha la que paso al gilberto por qué así me digo ahora este día pura basofia y el callo por qué dices eso como considera la gente que a uno le sirva de ojo está pendeja la gente no hay afloja peria que saludo nomás les digo que aflojen y se hacen está como un viejo timbón que viene en la mañana es un amigo que vive en guadalajara a mí me importa que venga de por allá no deja de ser muerto de hambre que vive en guadalajara a mí me importa me importa dice que tiene mucho dinero ¿estás enojado? ¿estás enojado o qué? no, no me estoy contestando la gente que se cree que yo estoy por servirle a todo mundo está está como el viejo timbón ese cochino que me cayó temprano viejo cabrón te voy a dar 100 pesos y mando un saludo las condiciones las pongo yo vete a la métetelos por el 100 pesos te sirve para echarle a la gasolina mejor échaselo de la gasolina y vete a chingar qué saludo ni qué verga no, no, no las condiciones las pongo yo ¿quieres mexicano o quieres dólar? no, no, qué mexicano ni qué dólar ya abriste los cinco ya vale usted el que llega mira llega dando adiós el que llega llega dando y llega billete de cappuccino de cajeta de chocolate guanábana con leche sí señora sí señor niño, niño vénganse vénganse las paletas ahorita no puedo comprarle paletas a nadie ni tamales porque le hacen las paletas con el tubo luego los tamales los cuesten con agua de la llave ahorita no hay que comprarle comida a nadie porque es muy puerca la gente bueno, me vas a grabar el saludo sí o no no, vete ya te dije ¿estás sordo o qué? vete por donde veniste te voy a dar cien pesos no déjalo para la gasolina es mejor déjalo para que te compre para que te limpie bien el pundillo porque eres muy muerto de hambre pues tengo el tanque lleno y papel tengo mucho ah bueno vete chingada andale vete a la p*** ha de ser taxista fresa con crema le traemos paleta de fresa con crema ande de viejo cochino va a ser también es que este es taxista espiojoso este pone las condiciones pero el carro no está así espiojoso es espiojoso este ¿dónde es ataque? pues tendrá dinero pero espiojoso a la mera gerenta allí de la caja no le pago ni un cinco porque usted estoy pidiendo estoy pagando al contado no vengo a pedir piado más que p*** le dije no le pago le dije y sabe a qué vieja le habló Madgaya y también le dije lo mismo no pago le dije ya había hecho la papelera para pagar y ellas ponen condiciones pagando al contado que la estufa me la iban a llevar como a los cinco días yo ya había quitado la estufa toda aquí ¿y en qué quedó? en que me trajeron las cosas otro día en la mañana porque yo le dice a la gerenta aquí no va a gastar usted la pluma de los lápices que piden piado le dije no sea p*** así le dice grosero y este p*** me quiere atarantar con cien pesos esta p*** que oposo este p*** hay muchos los llamo lo voy a dar los llamo no, no, no nada vete a la p*** un saludo de parte de la famosa Gilbertona con todo respeto para la señorita o señora Jacqueline de Mexicale que la pase bien en compañía su esposo y sus hijos le desea la famosa Gilbertona que la pase a gusto y que se vea adiós